¡Bien! 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 ¡Avocato! ¡Bien! Esta película se llama The Terror, que en inglés significa el miedín. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces vais a ver a Jack Nicholson y Boris Karloff! Y lo que ocurre es que Jack Nicholson discute con Boris Karloff. Pero para vosotros lo que va a ocurrir es que Jack le habla de música a Boris. Muy bien. Jack Nicholson le habla de música a Boris. Y le invita a bailar. Vale. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Vale, venga. ¡Acción! Venga. Se me enamora el alma, se me enamora. ¿Pero qué es eso que oigo ahí dentro? Eh, ¿pero qué me estás contando? Estaba escuchando la marcha Radesky en Spotify. Venga, usted, si le acabo de oír que estaba cantando por la Pantoja Puerto Rico. Es verdad, tengo todos sus discos. Bueno, no se preocupe, esto se pasa con pastillas. Y lo que más me gusta cuando dice la leña arde. ¿Sabe qué? A mí también me gusta, pero me gusta más Camila. ¿A usted le gusta Camila? Eh, claro. Sí, la verdad es que me mola. ¿Cómo es esa canción? Que es la letra de esta canción, la de... La más famosa que tiene, la de... ¿Cómo se llama? Escúchame. ¿Cómo? ¿Puedes seguirla? Que es que no me será letra. Compréndelo. Ah, sí, es imposible nuestro amor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Así de a gusto. Muy bien. Ha llamado ya a Nico, solo que lo metamos en nómina, que sale más... Me repala que... ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.